Tres mujeres fueron sindicadas de ingresar sustancias alucinógenas y teléfonos celulares al Centro Cancelario y Penitenciario de Tuluá. El proceso fue adelantado por funcionarios del INPEC y la Policía del Segundo Distrito. Se han venido fortaleciendo los controles en las visitas en el Centro Penitenciario de acá, del municipio de Tuluá. Personal del INPEC logra la captura de tres personas, posteriormente la cooperación de la Policía Nacional para la Custodia y algunos otros procedimientos judiciales. Estas tres mujeres son capturadas y dejadas a disposición de la autoridad competente. La información que se tiene es que estas personas iban a ingresar alucinógenos y también en algunos otros casos presentados en este Centro Penitenciario ingresan algunos otros elementos como son celulares y sin cara. Al parecer ya se tienen identificados los internos que recibían estos elementos. Cada persona que ingresa a la cárcel va con una visita específica, entonces ya en el proceso judicial se señala directamente a quién van a visitar y esos elementos que iban a ingresar a la cárcel como tal. Pero eso ya va dentro de la investigación interna que hacen las unidades de policía judicial del INPEC. Seguirán los trabajos mancomunados entre la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Se sigue trabajando en conjunto con las diferentes instituciones del Estado y vamos a fortalecer esa cooperación que tenemos con el Centro Penitenciario del municipio de Tuluá.